No muerto? No Ahora si perro Solo quedaba uno Vale, pensé que eran dos A ver cuantos me hago o cuantas veces me matan En un minuto Venga, tres, dos Ah, vas a poner tu la carga, vale, Reden, dale Perfecto Vale, mira, yo aqua, la zona aqua Izquierda está todo cerrado Vale Me gusta, son señores de caja de zapatos Uy, para allá que nadie va a venir en el tato The corner Que mismo lo recuerdo, tío ¿Alguna info floor? No Estoy salvando aquí al compi ¡Ah! Que su... Como me ha pegado, ¿no? Fallo mío, tío Me has matado por mi culpa, tío Vale, vale más Fallo mío, eh Mute de chimbas Estaba afuera, ¿no? Sí, pero sí ¿No muerto? No Ahora si perro Vale Ah, solo quedaba uno Ah Vale, vale, pensé que eran dos Eh... El muti mató al bandido Ah, vale, vale Eh... Tremendo kilo Tremenda vendida os hice, eh Pobre, os fallé, tío Me corté un dedo A los yakuza Este no, este no, este no Este es una... Es que he fallado, tío Y ve con todas las ganas Y... No, hombre, no Ay, tío mío Sí, ahí se subía haciendo un parkour Pero no recuerdo mismo de dónde Escucho, no soy de hacer esos spots Claro, sí, los puedo enseñar y tal Pero claro, una vez que los enseño Hasta que me acuerdo cómo se hacen Es que creo que podías llegar hasta la zona de la cámara Antiguamente, ¿no? Si no recuerdo mal Pero no lo sé ¡Alto quilombo! Pero bueno, al menos Dime, perdón Dime, perdón ¿Cómo fueron las partidas de hoy? No quería preguntarse que no las pude ver Ah, bien Entretenidas No grabé mucho Pero bueno Salió guay Ah, bueno, bien Está navajote No claves Todo tu se merece Perfecto Vábaro, vábaro ¡Voy para allá! Vale, puerta cerrada Para acá, para acá, para acá, para acá Venga, tres, dos, uno, que comience Dame un cojo Ven ahí ¡Una class! Ah, pero bueno, si no tengo solo no le puedo hacer Hay un vigil, cuidado No, no sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está ¿Se puede avillar? ¿Se armó el quilombo? No, tengo aquí una class, pero no... No va a hacer mucho Tampoco me sale nadie Vale, si no podéis ir arriba, venid conmigo, ¿vale? Vamos a atacar desde abajo Clash y a sufiad ¿En fin? Vale, vale, háblanos por aquí Vale, vamos a ver, supone que no hay nadie por aquí Me es puta madre, coño, qué Te hago uno por la izquierda ¿Qué tal? ¿Cuál era cuando has sufiado? ¿Cuál era cuando has sufiado? Me he quitado Me ha dado esto Ahí, ahí hay aquí Hay escalera Ay, perdí esto en eso ¡Sí! Vau, vau, me gusta, me gusta, me gusta No sé por qué gente En vez de hoy dispararle de normal a la Clash para quitarle el escudo Le quiero tirar la secundaria No sé por qué En mi cabeza se había metido Yo empecé a disparar a la Clash Por la espalda Y justo vos le pegaste y se le movió El escudo justo donde se estaba Vale, hacemos una Uy, aquí Podemos hacer una caja de zapatos No me he cogido la escopeta Que no me gusta nada He cogido dos partidas de la escopeta Y no he hecho ni disparos Vale, vale, el escudo, perfecto ¿Cómo te vas? Vale, pues voy a cerrar Cholito cop Cerro también para afuera Bueno, en verdad afuera Voy a cerrar todo esto El que no esté aquí Mala suerte Voy a cerrar hasta esto Ay, claro, me he quitado la escopeta secundaria Recuérdamelo luego, ¿vale? ¿Dónde quieres abrir? Tengo el cupo de eso No, no, no Ah, bueno, sí Los pies de aquí simplemente Vale, al baño ¿Qué lo he quitado antes? Porque tenía la escopeta y te digo ¿Para qué tener dos? Vale, ya Ah, boli, boli, boli Le he dicho Se llama la caja de zapato De vos De vos Os subes Os subes Vamos a cerrar Aquí Amigo, te vienes O te caes O el slay se se cae Esto no es recomendable Para gente sensible, ¿vale? Porque es demasiado Activo No probleme Esa box of shoes No, no, don't worry La caja Una planchita, ¿eh? Cuidado, Raiden Ah, cuidado Uno Para con los dientes Uy Puedes disparar desde ahí, ¿eh? Favorito Uy Uy, le he dado, le he dado ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Su madre! Desde el suelo De algún lado Gracias Bueno, me ha quedado ¡Ay! ¡Que rompe, lo rompe! Vale, ya ¡Qué susto! Me hace gracias Me la voy a matar ¿Puedo tirar? No Veo de hueco a ese, Flor, ¿eh? Sí, sí Vale, tranquila Vale Vale ¿Puedo romper eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Se viene! Se me ha hecho tirar Un alarma en baños, ¿eh? No estoy muy seguro ¿Vale, baños? Creo que sí Sí Sí, está en el suelo ahora Todavía O sea, no estoy tirada Estaba Buah, suerte para que entre Vale Vale Vale, es un blaster Me he tocado Con signo de un escudo Vale, muerto La sombiapí Muerto Vamos a hacer un baite, ¿vale? Para el frío y matalo, ¿no? Nah, se espada, taveceo No venía a revivirlo Quería asomarse el cachondino Mira, mira, mira Bien hecho ¡Ojo! Bueno Bueno, bueno Un kilombo sí que es esto, ¿eh? Tía, que es que más fea tengo de cabeza, tú Muy payday, ¿no? Sí, la verdad que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!